¿Qué tal Maquilos? Una vez más con ustedes, nosotros somos Maquilos Vlogs y el día de hoy pues vamos a hablar de lo que es la diferencia o el versus de producto mexicano contra producto norteamericano, hablándose de lo mejor de dulces, papitas, golosinas, soda, cerveza, lo que sea, ¿no? En este caso, como vamos iniciando con, en sus trabajos o en sus escuelas o en su círculo social, ¿no? Vamos a hablar de esto. Les ha tocado algún dulce, un dulce en especial que ustedes digan, puta, cuando estaba chiquillo, yo probaba unos, como unas bombitas que eran como unos twigs, que eran como rojitos de cereza, no sé si les tocó a ustedes, no sé si les tocó a este igual de viejos que yo, cabrón. ¿Los han visto o no? Yo no. ¿No? Es que tú no eres de Tijuana, tú eres de otro estado. Ajá, yo soy de estado de Chiapas. Allá a comer cocodriles. Allá. Dulce de mono. Entonces. Carne seca de mono. Allá pues esos frutos. No es porque, no es porque les aviento, pero es que luego nos dicen que nosotros somos como changuitos y no, pues me comen uno que otro gorila, ¿verdad? Pero hasta ahí nada. A mis changuitos no. No, pero este, fíjate que ya estando aquí en Tijuana es que he escuchado mucho de eso, tal vez como estamos en frontera, ¿verdad? De que, ay no, siempre el mamón, de que, ay dulces americanos o dulces de aquí, pues, no sé, a mí me gustan más los de aquí. Pero bueno, ¿verdad? O sea, sí, me han, me ha tocado ejemplo ahorita en lo que decía de muertos, este, ya ves que suelen las empresas darnos, este, dulces. Bolsitas, ajá. Ajá, bolsitas de dulces y, pues, ya ves que la gente, la gente obrera, pues, nada, nos tiene contentos de que sí, que nos dan dulces de aquí, ay no son corrientes, y que sí nos dan dulces muy, ah, que, que mira que ahora sí se esforzaron, pero pues hay fábricas que ni siquiera andan nada, ¿eh? Me ha tocado. Este año. Me ha tocado. ¿Hubo dulces buenos o hubo dulces malos? Digo, hablando de la fábrica, como dice Nieves. Eh, pues, ahí con ahora, pues, no, 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 no. Yo no vi nada de acciones. No, 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 fue como que algo, como que, hay para que no digan que no se les dio nada. Pero sí dieron. Sí. Ah, cabrón, ¿qué dieron? Lástima. Aparte, no, pero ¿qué dieron? Una paleta payasa nomás. Ay, pero está bien. Ay, pero está bien. Pa' los payasos como tú, por eso me he hecho en cara. Ay, vale, vale, vale. Vale como que una paleta de esos últimos 30 pesos. Pues, está bien. pues a veces deje deje el valor de la intención aparte que tan bueno realmente y tu empleo dieron unas cajitas con este con unas este como como pues es que eran pastelitos pero con la temática de halloween y el día día pues al siguiente día que era día uno que ayer no ayer éste no tiene un pan de muertos porque no en cualquier empresa de empresas que les pasa por aquí o por allá me pues sí me gustó su temática de los de los pastelitos entonces con ustedes estaban jóvenes bueno si están los jóvenes ya bueno cuando estaban más jóvenes pues que tú estés viejo no me importa yo yo o sea si los años pasan conmigo soy un clásico pero si eso sí cierto tengo que aceptarlo pero bueno tomando el tema otra vez eh cuando estaban más chavos qué tipo de dulces eh comían ustedes mexicanos garachos porque ahorita últimamente había un auge bien cabrón de que en todas las esquinas no en los sobre ruedas muchas veces también o muchos negocios independientes abren sus locales de dulces norteamericanos o panecitos americanos o solas americanas sí de hecho hay pues hay varias de calidad de dulces que que no pasan de moda igual a lo mejor no sé hay mucho dulce también que es gabacho y está muy bueno no me sé los nombres pero hay mucho chocolate hay muchas 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 no es que no sepa el nombre es que no lo sabe pronunciar pero por decir así que son productos que están muy buenos aquí por ejemplo como dicen ahorita el milky way el kiss ajá son muy buenos y y que se hablando del kiss o de un milky way que son marcas norteamericanas saben igual de los que venden aquí a los que uno consume también del otro lado pues no si ya noto la diferencia si en más que nada en el este te puedo decir que el tipo de mira para empezar sabemos cuando exportan para el otro lado el tipo de chocolate porque sabemos que por las medidas de de calidad si algo así de calidad de calidad que tu no puedes este exportar algunos algunos colorantes algunos este algunas cosas eso hace que el 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 producto allá sea mejor lo sabemos ejemplo algunas cosas ah concuerdo con usted voy a decir te voy a interrumpir poquito voy a decir un ejemplo a una soda y es la x marca la prueba de uno de allá y uno de aquí es diferente y muchas veces al al tanto al norteamericano le gusta más la de aquí vamos a decirlo que feo es lo que es así vale como 5 dólares una que vale aquí como 15 pesos vale como 5 dólares allá vamos a decir por decir hay una que es muy mencionada que es roja con la etiquetita roja no por no decir la mala ¿deja la de la cerveza o de la soda? no no de la soda porque hasta en esto hay diferencia me imagino sí a huevo la calidad que mandan por decir aquí la soda tiene mejor sabor que la de allá en muchos aspectos igual vamos a decirlo en cerveza en cerveza también hay una clásica que allá te vende muchísimo es la que tomaba Toretto es una cerveza mexicana que toma Toretto no sé cuál es ah la que tú te pones cuando ajá ah ok ok esa y allá es buenísima es una de las más vendidas allá en el otro lado de las más vendidas ¿la consumas por allá? aquí en México ¿la consumas por allá? por allá no pero en el otro lado sí en el otro lado sí yo lo he probado y estaba muy buena está buena ok igual he probado cuando estaba allá he probado la cerveza allá y la traen para acá y no es el mismo sabor por decirlo hay una que eh por las marcas es una azulita que aquí la desechan vamos a decir la bat la bat ok aquí no no es muy apresado y allá la agarra esa moterita y sabe muy buena pero déjame decirte que si cambia mucho el sabor en cuestión de que la que tú dices que se hace acá la marca es de allá pero se saca ah cabrón no lo sabía ahí vamos a mí me pasó cuando estábamos me voy a trasladar a Chiapas cuando estábamos en Chiapas yo también tengo mi otro lado dijera ¿no? esta Venezuela este que dice este frontera frontera pero con Guatemala resulta que en Guatemala hay una hay una cerveza muy muy este muy mencionada que este creo que también aquí la gallo exacto la gallo muy mencionada y todo y este ya se cuenta que con nosotros la gallo en Chiapas o acá en México casi es muy decimos nosotros corriente no sabes que es mala calidad que no sé qué y y si le hemos yo la probaba mucho allá y de repente cuando caíamos con los chacales ah y este ya se cuenta que que era la gallo y pues así como que es gallo y yo pues ya y vos y la probamos y si nos costaba mucho que nos pegara resulta y resulta que un día este dijo el chico vamos y este ya va a empezar agresivo perro resulta que un día agarramos este por cosas familiares tuvimos que trasladarnos a Guatemala pero pues este la cita con mi abuela era era más lejos nos quedamos con mi hermana en un este en un hotel y de repente pues ellos se van porque tenían que ir quedaban un poquito más lejos y nosotros nos quedamos en este hotel y luego mi hermana y nos salíamos un rato pues a a pirugiar y le dije yo vamos un rato y mi hermana pues aunque no sé qué es que si nos daba miedo porque el lugar allá es más peligrosito tú sabes los maras aquí los chacales pues yo ya ya sabía en esa materia yo le dije ay tú no te preocupes tú corres y yo yo pago y bueno allá está agarramos y pues nos vamos a un bar y pedimos una cubeta de gallo porque pues será lo que hay más ahí no podemos una cubeta de gallo créeme yo llevaba tres y yo me sentía peda peda pero peda perdida así como que ya ya este pues ofreciendo mis servicios este gratito no pero gratito no ya ya dando señales de qué y me vendo entonces y yo así como tres cervezas pero sí sentí más pesada la cerveza allá en Guatemala que aquí en México y eso me ha pasado o sea yo lo he visto en fábricas en las fábricas no pues esa exportación se va a lo mejor y cuando es para acá en México pues como nos dejaron ya como que el scrap sí es muchas cosas que como entonces hay cosas que sí cambian esa cerveza gallo se manufactura donde en México o allá en Guatemala en ambos lados en ambos lados por eso te digo que también aquí la botla se manufactura acá y se manufactura en el otro lado y son cosas muy diferentes en el otro lado como la de acá por pues por los estándares que manejan en el otro lado y por los estándares que manejan pues igual o será que como dicen es de allá y no lo hacemos aquí no les pasamos realmente el 100% de la receta podríamos decirlo así igual para todos nuestros compañeros y amigos que son del estado de Chiapas coméntenos con cuántas se ponen peda de la cerveza gallo si es que la han probado este dice que con tres ustedes con cuántos ahí tengo varios amigos que son muy gallos no pero si suele pasar ejemplo este también aquí hay una cerveza muy buena yo la consumo muchísimo este pues es del otro lado y si se siente la diferencia yo digo a veces ¿cuál? nomás dir la primera letra o algo es que es que sería traicionar pero a mí me encanta la Miller la Miller en Caguama odio esa 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 cerveza siento que es muy pesada pero es muy rica y tú dices con muchos con tres Caguamas Miller ya como que ya andan aflojando los mayates así como que tres les doy y véngase para acá ay no yo con eso solía agarrar este a la gente yo decía tres les voy a quitar y ya se olvidaba de lo que ya les ponían la cubeta una Caguama ya la otra esta vez nos tocó que hubiera Pari en tu bueno en tu trabajo Pari ese de Halloween ah pues sí inusual tú te disfrazaste para empezar no no me disfrazé es que me dijeron que me disfrazara pero la verdad como como estoy cambiando para mí es un cambio radical ahorita porque ya de cuenta que el turno todo no hombre apenas me he visto para venir para ir al trabajo tú sabes que yo soy muy trabajadora yo soy nocturna pero ahora me tocó estar en la mañana entonces yo apenas casi casi que me quiero dormir cambiado para levantarme nada más agarrar el transporte e irme pero este me fui vacía de hombre me fui vacía de hombre me fui vacía de hombre pues entonces este pero esto es una diva me imagino que en el camión aunque vayas brinque y brinque pues me imagino que vas ahí y aquí los transportes son de los que San Pedro y te voy porque apenas voy subiendo el pie y este ya arrancó agárrate no me pasó agárrate y me vacía en el parabrisas así como ese puñequito usen de pretexto ya los muertos no para enchilarte todo vámonos a la verga todo vámonos a la verga no sales ya de muerto dice yo y este no o sea no me doy tiempo de vestir no hicieron forma de entierro que entierro que entierro ya ves que entonces siempre él siempre echándome a mí algo o sea entierro de qué hacen sus altares y todo el rollo ponen sus tumbas hacen su felcro ah sí sí cambia la plática no es así entierro entierro y me miras así entierro y me quedas mirando entierro ¿qué? no se mira porque el lente es oscuro pero sí me quedo mirando como que entierro yo yo voy a enterrar perro ay no ni porque está casado este ah pues sí retomando el tema de lo que es este el 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 pero pero fíjate que sí cambia mucho no vamos lejos el pan oh y exactamente pero me voy a ir con otra más fácil ahorita a ver cuál uno se queja de cuánto valen la más fácil la quita al lado cuánto valen las papitas comúnmente a lo mejor en la maquinita o en una tienda voy a decir los de queso con jalapeño cuando decido el nombre cuánto valen las bolsitas chiquitas las normales veinte veintiún pesos veintinueve veintiún muchas veces nos quejamos de que ay wey no mames cuando yo estaba niño valían cinco pesos seis pesos y un peso de chamoy eran siete y unas pichispapitas con menos aire ni se escuchaba eso de peso de chamoy ven peso ay wey no pues a mí se me bueno sí yo sí pedí un pesito de chamoy no pero ya ahorita antes no se escuchaba ¿cómo no? sí sí eso de chile o te lo daban gratis el chile te lo daban gratis ah bueno acá te lo cobraban ya te lo daban gratis yo le daban gratis la verdad no sé por qué y vos ahorita ya valen voy a decir nomás por decir una cantidad veinte pesos y a uno le pesan muchas veces ah pero cuando vas a los tiendas de esos productos norteamericanos ¿cuánto te vale la pinche bolsa? cien pesos ¿no? y uno ni de pedo la hace no es que aquí cien pesos sí lo que vale más o menos y obviamente uno dice ay wey cien pesos pero es que estas no hay aquí esas son gabachas ajá y sal más buenas ajá si me ha tocado ver eso de que ah la gente paña no importa que va de cien, ciento veinte voy a decir papitas me fui perdón en sabritas en sabritas las papitas ahora sí de las más buenas que puede haber de aquí ni en el gabacho le llegan yo creo son de las sabritas esas que dicen no puedes comer solo uno ¿usted cree? sí yo creo que ahí difiere un poco yo también voy a decir los que son los flaming ¿cuáles son más buenos? ¿flaming de aquí o los de allá? los de allá sí, la verdad en todos los productos la gente y es más todos los productos de flaming aquí no llegan como los de allá sí, ajá o sea, no no, la verdad ahí sí ahí sí no ¿los son los picantes? el sabor más suficientes la forma en que las venden o sea hay productos aquí que no salen como están allá la presentación el tipo sí ahorita ya empezaron yo empecé a ver que en los en los este ya hay ejemplo las metas macarrones sí entonces macichis ajá pero ya ahorita que hay de que ya ahorita ya están viniendo pero antes no estaban y solamente yo los podía comprar ya los importaron y ahorita ya los están importando pero antes solamente ya y hablamos de que ya eran otros tipos de productos sí hay muchos productos que se están migrando mucho por acá por la demanda que está teniendo aquí mismo la verdad pero sí o sea el sabor siempre he hecho que cambia muchísimo y es cierto o sea es la incoherencia del mundo ¿no? ellos quieren lo de acá y nosotros queremos lo de allá pero fíjate que bueno a lo mejor ustedes también les han tocado a ustedes también seguidores en ocasiones se me ha tocado ir a a lo mejor voy a decir una ciudad San Diego Los Ángeles y a lo mejor no tienen la dicha pero no me ha tocado ver producto mexicano allá ejemplo a lo mejor un borrachito no lo he visto de aquel lado ah porque hay productos acuérdate o sea hablamos de de productos que tenemos aquí nosotros como como emprendedores mexicanos que no tenemos ese permiso que o sea que nos cuesta para poder exportar nuestros productos y se vuelve totalmente prestigiado aquí en nuestra tierra como esos borrachitos esos borrachitos casi la mayor parte son este empresas este vamos a decir que un producto artesanal exacto me robaste la palabra eso entonces que son de nuestro ahora sí que es artesanal son por nuestras propias manos mexicanas y que pues no tienen la dicha de que nos ayuden los gobiernos a veces en poder exportar nuestro producto pero igual de una manera u otra este se queda aquí en nuestra tierra y es muy bueno y no es bueno es otra pregunta que también tengo no tiene nada que ver con las fechas pero ya viene próximo ¿no? las posadas cuando uno estaba chamaco al menos en mi caso había posadas en la colonia de que ah que era del 12 al 24 voy a decir ¿no? y esa sí es la casa de sultanita de perenganito y ya era la tradición antes no sé si todavía igual coméntanos si todavía sigue la tradición pueden comentarnos ahí que con las piñatas así se ponían cacahuates no déjense de suta mandarinas sí pero una pinche de barro que le pegaban el pinche y le ñace nomás te sembraba la mano hijo de su puta madre de esa olla quiero yo porque ahorita la olla de barro se cae en tantito además con la barra se quiebra no le digo no estaban duras las piñatas antes estaban baterías ya cuando las quebraban pum también te salía el chipotón porque se rajaba y el pinche pedazo te tapaban y te pegaban el chingazo te quedaban loco te acomodaban te dejaban loco una de dos pero sí sí y es una de las tradiciones que afortunadamente hasta hoy en día no se ha perdido y es muy bonito todavía en su colonia Sinalbur está vigente está vigente y es muy bonito porque porque se junta todas así que toda la 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 por decir ahí en la cuadra nosotros se juntan toda la la cuadra nos reunimos convivimos cual gente si puro palaz pero tienes ahí en tu cuadra ya no pasa nada de eso y puro perro ya no pasa mayores ya pasa si conviven y tres topes es una amiga todos los chamacos ya salen no hay como que diferencia ni nada porque esas tradiciones pues vienen de las abuelitas que ya muchos lamentablemente algunos ya no cuentan con sus abuelitas con la mejor con las mamás todavía que a lo mejor ya son bastante adultas son las tradiciones que se quedaron con ellas pues ya uno como ya creció con nuevas mañas y culturas y tradiciones pues ya no las ve tan viables ya tengo mucho tiempo que yo no voy en la posada igual y más aquí vamos a ver en esta ciudad que es muy grande tenemos bastante diferentes tipos de culturas aquí en Tijuana que vienen de muchos estados y no todos no se congenian o a veces dicen allá en mi estado todos son bien fraternales llegas aquí ya cabrón y todos vamos a decir como dicen vienen de México Nayarit Sonora Sinaloa Pajaca Chiapas como dicen no ya no ay aquí vienen y todos se ofrecen voltean y no como ahorita como ahorita por la misma cultura que dice que no te voy a ser sincero perdón que te interrumpa te voy a ser sincero ahorita que estamos tocando estos temas de lo del otro lado como de acá no vamos lejos ahorita la celebración de Halloween nosotros allá en Chiapas nosotros no celebramos Halloween porque pues totalmente es como algo desconocido para nosotros nuestras fechas son el día primero y el día dos de noviembre que es el día hoy que muchos tenemos la traición de ir al panteón porque tenemos esa noción de decir vienen nuestros familiares ahora sí que del otro lado del otro lado pero no de Estados Unidos allá de oye yo no sé si el día que me muera yo voy a venir del infierno como algo así ¿no? no creo que te dejen salir para pensar ¿no? no, no verdad pero bueno ay no pero dicen pues ya que vienen del más allá y vienen a visitar entonces hacen si hacemos todo todo este esa tradición que aquí en México se hace en cualquier lugar ¿no? ir a visitar a nuestros muertitos este llevarles flores este no sé hacer el limpiarles ponerles ponerles lo que lo que les mató si es cierto porque ponemos Coca-Cola y tabaco y cigarro y así lo que más le gustaba entonces eso con honor a recordar a su mujer y hablando de lo que más te gustaba y que te vamos a poder por estar ay el chavo y el chavo y el chavo y el chavo va a ser muy este muy intenso muy intenso o sea no te vienes a a esta nadie sabe ¿no? este mis para empezar mis este vamos a poner una pala doble recarga una batería papá papá ¿por qué tiene así que es 40 multilados? el como el el aflogatodo ¿cómo se llama? el doble 40 oye ¿por qué tiene el doble 40 y la tarde a las 10 y la tarde ¿y por qué tiene una batería? entonces pues así ¿no? pero acá resulta que aquí tal vez porque estamos en frontera se le era mucho lo de Halloween yo me tocó el día el día 31 me tocó salir de la empresa y este y pues tuve que ir otra vez subí aquí y repito a la zona centro porque tenía que hacer unas cosas y no hombre o sea yo me quiero tocar a niños con disfraces pidiendo su Halloween y pues este dices tú no pues hay muchas personas que no tenemos esa cultura de darles dulces y hay muchas personas que ya ya tienen sus mesas o se preparan para este pues para eso para darle sus 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 triqui triqui que le dicen ¿no? sus triqui triqui de él tú ya se troco troco y la chinga ya ya suspira solo pero bueno este entonces esas cosas son las que las que este hacen diferente en de un lugar y digo wow de un lugar a otro yo me quedo así o sea son circunstancias o son este pues cosas que que decimos nosotros en otros lugares no lo hacemos y aquí nos espantamos verlos ¿no? pero pues nada nada que que podamos adaptar mucha gente nos adaptamos a esto ¿no? pero pues si digo ¿cómo cambian las culturas en lugares y este y drásticamente como de un bueno yo vengo ahora así como dice dice le he hecho mi abuela del ojo al culo porque yo soy hasta de Chiapas y estamos hasta acá ¿no? o sea aquí en Baja California y pues ah pues como comentaba ¿no? ahí en el sur no tenemos esas este tradiciones de como acá que que damos este dulces dan dulces casi casi o sea la gente se prepara la verdad se prepara y ahí es donde caemos a eso ¿no? de que de que yo o sea yo escuché yo venía caminando yo escuché una señora que dijo con su niño que andaba vestidito ay no dice dulce corriente ay me llora es lo que hay y dulce corriente o sea no sé qué no vi el tipo de dulce pero dijo ay no ni hubiéramos venido dulce corriente no pero no sé si te tocó porque tú eres del sur ¿no? pero a los que estuvimos aquí o los que crecimos aquí en Tijuana algunos conocíamos y pedíamos el tradicional Halloween ¿no? entonces comúnmente uno como niño siempre tiene la expectativa de tomar dulces que son de renombre vamos a decir de esta manera o balín un mazapán un carlos quinto ajá pero no pero ya te vas mucho ¿no? un carlos quinto es que hay como te puedo decir o sea cuando la gente dice dulce corriente porque hay dos tipos por ejemplo hay un carlos quinto y hay uno de una marca que se llama La Rosa algo así o algo similar pero hay unos que están muy sabrosos al final de cuentas es que como las galletas ¿no? la María y la María ahí sí hay una gran diferencia pero en dulces pues sigue siendo azúcar al final de cuentas ¿no? es un chocolate que a lo mejor ustedes digan ah como un carlos quinto que diste de ejemplo y un no más por decir un nombre ¿no? un apache quinto por decir un nombre nada más ¿no? un apache quinto porque lo quedas mirando un sabor muy similar o a lo mejor un poco diferente pero igual sabroso también ¿sí? igual coméntenos qué dulces ustedes han comido que digan ah en mi tiempo me lavan la diferencia hay la diferencia ¿no? o sea sí sí digo vamos no vamos lejos a un pan y la otra pero que te interrumpa pues uno que bueno lamentablemente uno no se disfrazaba de lo que quería ¿no? no no sí lo que es muchas veces tiene uno la situación económica buena es que lo veo y yo digo ¿de qué se puede disfrazar este? eh ya te he tenido una linda mariposa de calabaza calabaza negra entonces muchas veces tiene la solvencia económica para comprarse un disfraz bonito pero como dices tú pues no les queda la mono que se vista de esa mona se queda entonces pues mejor en vez de comprarme uno de los vengadores me ponía protoplast ya échale los musos aquí decía yo y está la otra que se quería vestir de la no sé a lo mejor la princesa y nomás le queda la del tío Lucas porque ya está quedando pelona ay no pero ¿sabes qué? hay un hay un buen champú que nos puede ayudar porque ya pensé que no no está muy no está muy así que ahí era yo ay no qué bárbaro no o sea yo siento que se quería hacer como fleco y así claro que no así como el de Superman ajá no pero eso me dijo yo digo bueno ¿de qué? ¿de qué vienes tú ahora? ¿ahora disfrazaje? yo porque como que se quería hacer fleco esta señora pero no es que natural ¿te tocó alguna vez cuando estabas adolescente ¿te tocó alguna vez disfrazarte de algo? eh sí ¿te gustó tu disfraz? pues fíjate que les cuento esta anécdota esa ocasión este yo era jefe de grupo en la prepa ok y no sé cómo salió la riña con otra güey pero le dije con un hombre ah no 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 me acuerdo muy bien porque yo siempre eh este entrenado en cuestión de aún eh eh voleibol me encanta este deporte y eso que se me dice no que no van a pasar que sí yo yo aposté yo me si yo nosotros pasamos ahorita para lo que es la final este pues tú me vas a pagar una comida le dije pero si yo no paso estábamos en esas en esas fechas yo me visto porque iba a haber un concurso de divers yo me visto sí pero como yo quiero sí tú me vistes yo pago todo pero tú me vistes a ver no pues que no vamos pasando la final y así como que bueno y vengo toda derrotada y aparte derrotada a pagar la apuesta sí bueno y resulta que en ese tiempo para que el salón ganara en ese tiempo ya estaba en Arias ya era el último año de prepa este no pues que me dice la mujer no te vamos a vestir de de Catarina no no algo que se diera algo que que si de verdad no me dice es que tu disfraz va a llevar carne humana no pero carne humana no carne humana pensando en otras cosas señor no me la puedo quitar yo pensando no carne 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 de verdad yo como carne de verdad si vamos a llevar carne tu disfraz va a llevar carne de verdad en ese tiempo no se como se llamaba el tipo ese wey pero iba a llevar carne de verdad para que se viera más más real el disfraz bueno y me presto y si era la pellera blanca y me empezaron a poner órganos de de res hombre mi martirio empezó desde ella empezó la sofilia como a las 5 como a las 5 de la tarde y yo y digan a mi caballo te siento y yo diosita yo viéndome todo a las 5 y a las 9 de la noche iba a ser el iba a ser esa madre diosita de mi vida donde me fui a meter dios y bueno pues ya me pusieron todo este todo me pintaron la cara y todo y ahí vamos el concurso no créame perdí si perdí pero perdí porque porque tuve la culpa o sea en pleno concurso no llegó tanto animal no espérate estaba yo en los 5 en los 5 finalistas y cuando nos ponen el estrado yo ya no aguanté el olor de lo de la sangre todo eso y yo me vomité en pleno acto me vomité yo no aguanté me vomité entonces era parte de tu de tu vestuario que pero bueno que se tanto de hecho no hizo daño dijeron pero le eché de mono y se quedó además no si me vomité y y eso pasó no o sea si ese frase no no más nunca nunca no no fue un un caos total pero yo veo que aquí todo el mundo se disfraza todo el mundo los niños más por los niños y y créanme no y hubo alguien que en las redes sociales este escuché y que digo bueno también es como 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 te puedo decir como apoyarlos porque hay niños como tú dices porque no tienen el suficiente dinero no se visten pero salen a pedir entonces alguien alguien aquí puso en su red social les dijo este por favor si viene un niño sin disfraz no le pregunten por su disfraz solamente den lo que van a dar y no le pregunten para no sentirlo para no sentirlo hacerlo o sea sentirlo mal pues no al niño entonces digo tiene razón es que al final del día al final del día son niños ellos no saben ellos tienen la ilusión y uno a veces como dicen uno como padre pues a veces se arriesga a todo ¿por qué? por la ilusión de los chamacos ¿tú ves a los niños? sí ¿los sacaste a pedir? sí ah que padre no pero ¿cómo que los sacaste? ¿estabas trabajando? no yo no por mi niño ay que mentiroso ¿cómo son de perro los hombres? no sí sí ante la gente que no es que salió y todo pero como dicen mis hijos lo llevaron pues como mis hijos ya están grandes pues ellos lo acompañaron lo llevaron y era ilusión ¿cuántos días tuvieron un machito que salió a pedir un pedido uno cuatro meses ¿quién salió a pedir un pedido un pedido ¿te dieron? ¿te dieron? ¿te dieron? coméntenos también si ustedes tuvieron problemas con su disfraz en alguna ocasión yo por ejemplo yo siempre me quise disfrazar en su momento pues yo estoy hablando sé que mínimo treinta años pero si fuiste delgado en tu tiempo si ya me cobró factura en la vida ahorita pues ya ya pero en su momento también fui no ¿cuál te cobró factura? hasta con todo interés ¿qué suena? ¿no cópia me había cobrado tanto? oh sí obviamente la inflación no pero sí sí te infló no sí sí te pegó la inflación a mi amigo en su momento hace treinta años ya como uno así bonita cuerpada este era inflado y esto por ahí va yo me quise disfrazar de Batman siempre me quise disfrazar de Batman hace treinta años era el auge Batman pues pero pues obviamente no el mono tío no te ayudaba no me ayudaba pues mis jefes no me llevaban miedo mis jefes me dejaban ir con la bola íbamos toda la la panilla y la mayoría ah pero así pedían sí y déjate eso íbamos y pedíamos un desmadre de dulces muchas veces mi jefa le decía no no vayas o por lo que pedí ¿no? pero yo agarré una bolsa de aquel tiempo de soliana no mento gigante gigante mis bolsas dos o tres bolsas de gigante y las llenaba de dulces pero no me dejaban comerlos porque según no que ponían jeringas o navajas en los dulces o que no se envenenaban ah cabrón mitotes y leyendas urbanas no a mí nunca de los poquitos dulces que me llegué a comer en aquel entonces de lo que yo pedí de Halloween pues nunca me salió uno malo igual no me los comía todos porque pues eran bastante dulces lo que es la la coherencia de las cosas van así vas y pides la coherencia de los dulces yo ¿qué? y se pasan son de qué pasas y como dicen vas y recoges estos dulces como decía aquí a el ingenio no no son para ti al final de cuentas ¿por qué? porque uno por lógica de para allá y para acá nosotros a nosotros por decir a mí en mi caso no coman mucho dulce porque se te van a picar los dientes se te van a caer y que se chingada madre pues total si yo traía una pinche y bolsa me dejaba una pinche y mi gajita y a chicar su madre lo que te vas a comer y lo demás a repartirlos oye pues de la chingada el primer punto es la segregación yo no quiero más que los dulces gabachos o los mexicanos lo que te va a tocar bueno lo que tú seleccionas que te agrade más porque a mí me tocó llegar me tocó llegar a que en vez de mirar hasta fruta una mandarina porque la gente era bien solidaria y muchas gracias a todas esas personas que nos dieron en su momento pero digo íbamos a no sé voy a decir mentira a la tibita de la esquina y muchas veces no traen dulces pues ahí te van cacahuates ahí te van una mandarina no me las comía porque hasta uno tiene todo delicado yo quiero Carlos V como dice o papitas las buenas o sea siempre uno sale con sus mamadas que no quiero huipos entonces el primer punto era la segregación de los dulces la segunda de la segregación era de que bueno ya tienes un puñito de ahí te vas a comer tantos porque luego los dientes y otros porque vienen envenenados entonces la muy alocurada pues hicimos todos ahí que triqui triqui ya la güey es un punto muy diferente pero vamos a decir una cosa de las clásicas que por decir punto muy aparte pero por decir cuando haces una fiesta el niño que espera que espera el niño cuando le hacen un cumpleaños pero bueno la verdad el niño ya consciente porque uno un año dos años pero vamos a decir no pero los que invita él dice no 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 el niño el niño el cumpleaños seis años seis años ya el niño espera juguetes y su chingada madre no porque le queda un pan y dice vale a mi si me gustan los pagos yo quiero juguetes una no sé pistolas carritos hay cosas que se van perdiendo un trajetito un trajetito como que te suena a mi te voy a decir una cosa unos zapatos el morro te queda como hay otro pantalón yo creo que te lo es mi mamá yo creo que mi mamá este no se debe sentir más que yo soy gay porque ella tuvo la culpa no es que a mí me muestran hace los quince años créeme que cuando ella tenía quince años me dio poquita pena porque mira fíjate yo me miraba ya de los catorce para los quince y yo decía no imagínate que me vayan a hacer quince años así como vestido y todo yo imaginaba yo tengo catorce y no me salí chingada todavía mi cuerpo no da no es que yo decía no ponédos en las de silicona créeme yo decía diosito cuando veas en mis quince años que me van a hacer no porque eso sí mi mamá siempre se esmeró o tal vez no sé mi familia pero año con año al nieves hay que hacerle su cumpleaños y tengo fotos fotos de año por año año por año pero no te interrumpa esto ya no es bulla este al hablar de tus quince años estás hablando de que llegaba esa fecha especial de los quince años como varón o como mujer o como tú la quieras ver o era quince años normales como si fueran catorce doce trece porque yo te podría decir que a mí mis quince no me emocionaron es que yo sí es que tú eres hombre o sea a cualquier mujer le emociona los quince años porque dice no es una fiesta grande pero yo sí tenía miedo o sea yo no estoy hablando como que pensando cómo te puedo decir no pensé de mujer yo decía que me van a hacer en mis quince años me van a hacer en los quince años decía yo así como que yo así como que diciendo llegó a los catorce y a los quince ya casi para cumplir quince y dije no espérate yo escucho a mi mamá mi mamá así muy acá ha entrado en mis quince años un sombrero bigote fíjate no no espérate mi mamá güey y yo en el segundo vestido no no y yo yo escuché diciendo este te vamos a hacer unos quince años y yo así vaya casi en la prepa ya era una prepa y yo así como que ajá pero yo no quiero nada ahora sí yo no quiero nada no es que si tu madrina quiere que que se haga la misa allá les hacen misa a las quinceañeras aquí también aquí también bueno pero las pasan enfrente también aquí bueno a las quinceañeras de los quinceñeros es que esa madrina no existe bueno ya últimamente sí existen esos quinceañeros yo nunca he visto de hombre bueno yo le dije mi madrina pues es católica y dijo ella quiere que le haga una misa no vayamos tan lejos gala su hijo que edad tiene el mediano le va a ser quince años está su hijo ajá ahí vamos a ver porque ajá porque es hombre no no porque pues en la tradición de nosotros era a los dieciocho no a los quince a tu hija de quince años te acuerdas en grande te acuerdas cuando decías que robaban metal ahí pero te digo hasta pintura robó el gala por hacerle esos quince años te digan acuérdate apenas yo acababa de entrar pero te digo es muy diferente de los quince de una niña ajá a un hombre eso sigue vigente quince años de mujer sigue vigente ajá pero de hombre pero de hombre de hombre no nosotros en la clase que nosotros donde quieran no no señores donde quieran nosotros los dieciocho y los dieciocho es llevarlo a congalear a congalear y así para que el moro se despierte con la azula sepan a lo que va el día de mañana que muchas veces ya nomás es protocolo porque ya desde los diecisiete entraban antes ahorita no tanto porque ya los chavos bueno bueno sí parecen niños y la clásica la credencial falsa del amigo que el que más te pareces ah huevo órale mi hijo te la presto vámonos ya arrojálate bueno pero continuamos con tus quince años ajá con tus quince años ay no y bueno ah pero hasta eso también no dejando el tema con los dulces siempre en todos mis compañeros eran dulces buenos porque todo el tiempo decían de los dulces que no que no que no había entonces resulta que ahora este digo llegaron los quince años y resulta resaltar que me pasan a la misa y me pasan enfrente y yo así como que siempre los dos buenos y cuidaba hasta mi familia que que este que y bueno yo estoy estúpido yo estoy de todo el tiempo pero bueno retomo también eso de los quince años que ay Dios mío a mí me pasaron enfrente así como como cualquier quinceañera yo digo vestido llevabas no no llevaba vestido llevabas normal pero en fin y así Diosito en mi vida no es posible esto yo me sentía mal o sea yo mismo me sentía mal y y este y me hicieron tengo unos quince años como que fuera así tipo de de mujer hubo un salón hubo este hubo un grupo hubo un brindis hubo todo eso o sea que no en cualquier lugar no se hace está chido cuando así cuando cuando tú eres ya feminista no pero no o sea en ese tiempo pero por decirlo a mí seguro no sabía pero a mí hoy en día así como yo los veo la situación y no es tener nada contra nadie así pero no sé se me hace algo medio feminista los tiempos han cambiado todo ha cambiado los tiempos han cambiado pero en ese tiempo no todavía no algo así a un chamaco a un hombre se me hace muy muy gay ya muy gay sí ya ya yo también hasta yo mismo lo sentí hasta yo mismo me ofendí y respeto y respeto a todos no soy machista de nada pero yo digo no hasta yo que soy gay yo me sentía más gay es que es un hábito de mujer a tu morro lo ves como que te llevo y me voy a entrar un tiro con tu jefa con quien sea pero yo te voy a llevar a algo diferente igual los morridos ya los 13 ya se la jalan ya saben cómo está la situación y más ahorita que todos están bien despiertos con la tecnología y todo el rollo ya saben a lo que van pero no hace falta tener 15 años pero argumento porque hay muchos que ya los 40 ¿cuántos años tienes? no yo 28 entonces unos 20 entonces unos 20 entonces pero te digo sí es cierto o sea nosotros cuidamos siempre eso de que los dulces mexicanos con los dulces del otro lado nosotros no cuidábamos pero sí dábamos los mejores dulces pero te digo aquí ahorita hoy en día si veo acá en Tijuana que cuidan mucho eso pero en el pan sí en el pan yo voy voy en eso hay una mentada esta empresa que que tú sueles ir mucho con con tu novia o esposa no sé qué sea con él con esa persona que tú sabes que yo saludos 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 para ella saludos para ella saludos salud por ella ya sabía que que sí es cierto aquí lo tengo pero pues ella la lleva a ese lugar comentario nada más extra desde que eran vecinas en Chiapas y se siguen peleando todavía y la que soy 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 jamás ese chango es mío y ahora ese rotoplazo es mío jamás 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 únicamente ella se siente grande porque esta persona ya compraba en los mercados y ahora sé cómo lo llevan a esas grandes empresas a comprar y se siente soñada tiendas tiendas se siente soñada a ella comprando y un día le di un consejo de unas perlas y algo de jabón que yo utilizo yo siento mi vida lo fue a comprar señores lo fue a comer ay no si ay no que rico huele y así ahí está pobre tengo tres meses con esta camisa y así volví en calzón y yo dije ay no esta igualada pues no sabe las señoras de las lomas como nosotras pues se dan a conocer esa pincha marea del barrio pero no imagínate ahí vamos hacen el jabón hacen el jabón el jabón del otro lado sí es mejor que el de acá la verdad y no voy a decir nada porque yo lo uso y sí hasta ahorita ya empezó a ser más comercializado el downy de perlitas aquí antes no llegaba y antes solamente era del otro lado y pues sí el aroma perdura más pero cuando se juntaban esas dos amigas del mismo estado ay cómo han hecho cosas pero bueno esa persona que te digo que tú lo llevas mucho allá ese hombre es mío mío jamás entonces resulta que que te digo en esas tiendas este ven del otro lado y son y son puros productos del otro lado y tú sabes que sí está rico o sea un un este un moffi de allá es diferente el sabor o sea me encantan los de allá me literal me encantan los de allá cueros altos con dólares con dólares o sea no es lo mismo tener una una tarjeta más tercar que una tarjeta de de copes una amarilla no que va a ser lo mismo no que va a ser los mismos señores guardaditas de van copes o sea una más tercar no una América del Expreso una América del Expreso ¿qué era eso? la ejecutiva la dorada la dorada la platina la ejecutiva y tú nomás trae la enón ay no ni Dios lo quiere y en ceros y madre y en ceros porque ni siquiera le deja para la recarga pues para finalizar lo que fue el tema de hoy que es este producto americano contra mexicano a mí a mi parecer hablando de de chuchería si me gusta más el producto norteamericano hablando de chuchería hablando ya de lo que es este comida voy a decir de esta manera comida pues no procesada es México lógico no mexicano es para mí no te vayas a querer este pero igual no te vayas a querer este me gusta la pizza no pasa nada mira ay yo 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 amo la comida mexicana no es cierto señores este señor se la vive con puras pizzas mcdonald's burger king o sea puras cosas y ahora resulta que y ahora le gusta o sea en tu vida me gusta pero que lo comas otro pedo pero si me gusta ¿eh? ¿eh? no quiere ser bloqueado como la igualito señores igualito no este coméntenos díganos eh qué diferencia hay o qué es lo que les gusta más el otro lado a lo de acá pero yo creo bueno no sé si yo soy muy mexicana pero yo digo este eh yo siempre he optado más por los productos de acá que del otro lado pero si es cierto los productos del otro lado hay cosas que si son ricas hay cosas que no pero igual estamos para para escucharlos y díganos ustedes qué opinan déjenos sus comentarios denos sus likes acuérdense no se olviden de suscribirse déjenos sus comentarios y díganos qué es lo lo más rico que han probado del otro lado y qué es lo que más adoran de nuestro México querido señores así es nosotros somos aquí los y y y y y y